Raíz cuadrada de 100 por 121, siempre que hay multiplicaciones como esta dentro de una raíz, la raíz se aplica a cada uno, primero al 100, así que busquemos dos números iguales que multiplicados de 100, fácil, 10 por 10, ¿verdad? No lo olvides, tienen que ser iguales, así que la raíz cuadrada de 100 es 10, baja el por, ahora lo mismo pero para el 121, a ver dos números, fácil, 11 por 11, 11 por 11 es 121, por eso su raíz cuadrada es 11, ahora 10 por 11 multiplicamos y sale 110, respuesta, la meta es mil millones de suscriptores.